Aurora llegará a LoL con varias polémicas, la incorporación de Horda, todo sobre Shadow of the Edge 3 y grandes cambios en el competitivo de los juegos de Riot. Empezamos la semana con las mejores noticias, esto es el Esports Flash. Arrancamos con el hype porque llegará una nueva campeona a League of Legends, se trata de Aurora, la bruja entre mundos. Luego de semanas de rumores y filtraciones, finalmente conocemos cómo lucirá este personaje y su kit de habilidades, el cual le dará daño, curaciones, invisibilidad y una nueva R que ha traído consigo bastantes polémicas debido a su gran movilidad. Eso no es todo lo que sabemos sobre ella porque también se ha revelado que representará a los grupos con condiciones neurodivergentes, ya que tiene autismo y, aunque suene increíble, la comunidad ha estado sorprendida porque aparentemente Riot modificó el Splash Art original de Aurora, dándole más iluminación y agrandándole los pechos. Esa no es la única novedad que tiene LoL, porque también se ha publicado de qué va el nuevo modo de juego que llegará en la versión 14.14. Se trata de Horda, una modalidad de jugador contra entorno, en el que seremos parte del escuadrón Animalia de la mano de campeones como Jinx o Seraphine. En pocas palabras, Horda será una especie de Vampire Survivors donde tendrás que aguantar la máxima cantidad de tiempo luchando contra una gran cantidad de pequeñas criaturas. Hablando de modos de juego, Fortnite también se renueva con Recarga, un battle royale de 40 personas que se jugará en escuadrón. La novedad, quienes sean eliminados pueden reiniciarse siempre y cuando un miembro de su equipo siga vivo. En el gaming, no podemos dejar pasar que el DLC de Elden Ring, Shadow of the Earthry, por fin está disponible en Steam y ha causado furor como ningún otro. Este contenido descargable mantiene tanta dificultad que los desarrolladores debieron nerfear a algunos jefes. Si no sabes cómo iniciar este nuevo DLC, en nuestra web podrás encontrar una guía detallada de todos los pasos a seguir para abrir este increíble mundo. En los juegos de miedo y terror tendremos una nueva incorporación que viene del cine. A Quiet Place, creada por el director John Krasinski, recibirá The Road Ahead, un nuevo título que promete llevar este mundo de silencio a consolas. Será en primera persona y llegará a PlayStation 5, PC, Xbox, Series X y S. En las recomendaciones semanales tenemos a Blood, un nuevo RPG de acción que se ve de lujo. Probablemente de niño disfrutabas viendo tiras cómicas o dibujos animados y Blood mantiene esa esencia. Este juego mezcla el estilo gráfico de los 90s y 2000 junto a la modernidad de las redes sociales con las que podrás encontrar a los vampiros que debes cazar. Y para cerrar como campeones, el ecosistema de Game Changers experimentará una serie de transformaciones que, según Riot Games, resultarán beneficiosas. La desarrolladora de Valorant ha emitido un comunicado anunciando nuevas iniciativas destinadas a fomentar la participación de equipos mixtos en el ámbito competitivo. En resumen, estas medidas facilitarán a las jugadoras el avance hacia competencias de Ligas Challengers y eventos internacionales. Además, tenemos una gran novedad sobre el Tier 2 del competitivo de League of Legends. Luego de las tristes noticias sobre la eliminación de la LLA, Riot anunció American Challengers, un torneo que reunirá a los mejores equipos de la segunda categoría de la TAM Brasil y Norteamérica. Contará con planteles de la LRS, LRN, CBLOL Academy y la NA Challenger Series. Participarán los mejores conjuntos de Norteamérica, los dos mejores de Brasil y el campeón del norte y del sur. De esta forma, los seis equipos integrarán una fase de grupos con formato de todos contra todos al mejor de uno. Los cuatro mejores pasarán a playoffs con un formato de doble eliminación y el Fearless Draft. El American Challenger se realizará en el Riot Games Arena de la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Sin dudas, es una medida de esperanza para desarrollar a las jóvenes promesas luego de tanta incertidumbre. Y atención, porque Sudamérica ya tiene a sus dos representantes para The International 2024. Heroic y Beast Coast darán lo mejor de sí para dejar a la región en lo más alto del mundo. Heroic es el equipo que más promete, porque no ha perdido ni un solo juego para clasificarse al evento. Por último, Matías Bonano se consagró campeón entre un grupo de 512 de los mejores jugadores del mundo y consiguió el premio de $25,000. Con este resultado, el argentino se ha clasificado para la Copa de Esports en Raid. Hasta aquí las noticias más importantes de la semana. Muchas gracias por ver este video, no olvides comentar, darle like y suscribirte. Nosotros nos vamos, pero no sin antes decirles lo más importante. ¡Jueguen mucho!